Punto primero. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior, que fue la ordinaria de 23 de mayo de 2024. Sobre el acta, Eduardo. Buenas. Sí, una cosa solo. En la página 23, cuando comento lo del técnico de la Oficina de Turismo de Gijona, pone que va a estar abierta al público siete horas. Más que era que, sabiendo que de antemano no se va a cumplir ese horario, que se deberían poner las horas que se van a cumplir. No siete horas, sino que, como no se va a cumplir, el horario establecido, que viene por defecto, lo otro sí, que se deben poner las horas que se van a cumplir. ¿Alguna cuestión más? Es referente al primer punt de Piedra Negra, del derecho de superficie, es que no sé no se va a cumplir el mismo tiempo. Sí. Gracias. Gracias. Diu, es en la meua intervención en ese punto, ¿vale? Diu, no entén que en este proceso de cambio no se haya producido la expropiación forzosa de la planta de Pedra Negra y se haya llegado a un acuerdo económico. Yo no digo eso. Lo que yo digo es que no entenemos que, inmersos, como estamos en un proceso de cambio profundo de gestión de la planta, que en la comisión de viviendas nos enteraremos de que no va producirse la expropiación forzosa que se plantejaba en la licitación, porque el consorcio y la empresa han arribado a un acuerdo económico. Yo no sé si será mejor ocuparse por escrito o te prens nota, Alfonso. Es que está muy mal redactada la meua intervención, no es lo que yo digo. Entonces, lo voy a escotejar en el vídeo, básicamente. Que no entenemos que, inmersos, como estamos en un proceso de cambio profundo de modelo de gestión de la planta, que en la comisión de viviendas que vamos a tener nos enteraremos de que no va producirse la expropiación forzosa que se planteja en la licitación porque el consorcio y la empresa han llegado a un acuerdo económico. En el parágraf següent, que diu, el consorcio ha pagat uns 40 milions d'euros, tal, la qual cosa és prou important perquè es tracta en una comissió especial de seguiment i tractar estos temes en profunditat. Comissió que existia en l'anterior legislatura i que en aquesta no s'ha constituït encara. Això és el que diu en el parágraf. Faltaria afegir que el nostre grup va demanar expressament la constitució convocatòria de la comissió. Demanem expressament des del grup compromís la constitució convocatòria d'aquesta comissió. I en el parágraf següent, on diu, continua dient l'alcaldessa presidenta, ja no és la presidenta del consorci i per això cal fer un exercici de transparència sobre si s'ha sigut solidari en altres municipis de la zona en tindre així la planta. No és el que jo dic, o sigui, ha de dir, el control per part de l'Ajuntament, ara que Isabel ja no és presidenta del consorci, ha de ser més exhaustiu i és necessari fer-hi exercici de transparència en el poble. Este poble porta més de 20 anys fent un altre exercici de solidaritat en els pobles veïns i en tot el País Valencià, ajutjant esta planta i abocador. Sí, clar, evidentment, és que em sap mal, però bueno, evidentment no passa per escrit, faltaria més. És que tal com estava, estava malament, enteneu que vull que era corregir-ho. I gràcies. Gràcies a tu, Lucas. Alguna qüestió més? Doncs donem per aprovada l'acte en aquestes observacions, d'acord? Molt bé, moltes gràcies.